Y ya abren las compuertas y están en carrera. Swing and at zero, adentro, domina los primeros 125 metros, tres cuartos de cuerpo. Rule of Reason para el segundo, a medio cuerpo afuera. El estilista en el tercero, cuatro cuerpos más atrás. En el cuarto lugar, My Nobleman. Medio uno más atrás, Immortal Wink y a cuerpo y medio Wolf Moon último. En los 700, sigue dominando Swing and at zero por dos cuerpos para el segundo. El estilista se acerca cuando faltan 500 para el final. Swing and at zero, un cuerpo al frente. El estilista sigue descontando la parte de afuera a cinco cuerpos. My Nobleman para el tercero, entrando en la recta final. Se están emparejando y ahora el estilista pasa la velantera en los 200 metros finales. El estilista un cuerpo al frente para el segundo lugar. Ahora avanza a la parte de afuera, My Nobleman. El estilista se defiende aquí en los 50, My Nobleman. Domina ganó por un cuerpo. Segundo el estilista Swing and at zero para el tercero. Immortal Wink, cuarto más atrás de Wolf Moon y el último para Rule of Reason.